¡Muy bien, cabezón! ¡Ven! 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 ¡Este grandote! ¡Mi Grey! ¡Anda que el cepillo es tan bueno que te han pegado, eh! ¡Ven, te aquí, ven! ¡Este! ¡Mira las manos! ¿Dónde las tengo? ¡No te acercas, no llegas! ¡Hola, Gordi! ¡Hola! ¡Ven! ¿Qué es que eres cariño, eso? ¡Hola, Grey! A ti lo que no te han dado una carita en tu piel, es lo que te pasa. ¡Qué precioso! ¡Y este osito! ¿Qué te gustan las caricias a ti? ¡Eh! ¡Bumbum! ¿Qué pasa? ¡Ven, coja los ojitos, Gordi! ¡No te voy a pegar, por Dios! ¡Este ya se ha acabado! ¡No te van a pegar más! ¡Oh, qué pasa! ¡Ven! ¡Ven, ven aquí, coja esto! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven aquí conmigo! ¡Ven! ¡Ven aquí!